que está de moda 109F Power 9.46 minutos y a la recta final por el lunes inicio de semana si señor vamos ya a concluir con esto de las preguntas para pasar con lo que sobró del día Emma González la pregunta número 4 una de las que más le interesa a nosotros los latinos diría yo no solamente a los latinos porque no solo los latinos somos los inmigrantes indocumentados de otras nacionalidades y de otras partes del mundo que también le beneficiaría esta pregunta si es de pasar en la boleta claro que si bueno es la pregunta que hemos estado debatiendo mucho y es que si las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados debe ser entregada y es que según la nueva ley las personas que se encuentren de manera indocumentada en este país podrían solicitar una licencia de conducir a partir del 1 de julio o 1 de julio del 2023 si pueden proporcionar al registro de vehículos motorizados ciertos documentos como por ejemplo la licencia de conducir del país de donde ellos son natales una tarjeta de identificación exactamente de su país o un certificado de matrimonio o sentencia de divorcio de cualquier estado o territorio de Estados Unidos este proyecto de ley se convirtió en ley este año a pesar del veto del gobernador Charlie Baker pero ha sido provocada una propuesta de debate porque muchos creen que al entregarle estas licencias de conducir a todos aquellos indocumentados ellos pueden tener el derecho al voto muchas veces por eso es que muchos se han opuesto a esto pero sin embargo no esto simplemente evitaría algún tipo de incidente claro exactamente ocurrido y que ellos no tengan que irse o darse a la fuga exactamente o sea que esto evitaría todo esto muy bien yo creo que esta es una de las preguntas más importantes para nosotros los inmigrantes ojalá que pase y usted atención usted que va a las urnas o no lo estaba pensando hacer le exhortamos que vaya y lo haga porque esta pregunta puede darle el beneficio a muchas personas que si lo necesitan vamos a entender no todos los inmigrantes que vienen a Estados Unidos vienen con las mismas intenciones muchos que vienen con malas intenciones pero hay una gran mayoría de personas que viene a buscarse el pan de cada día para mantener no solo a su familia que tiene aquí sino la que tiene allá también de donde sea que haya venido y como digo no solamente va a ser para el beneficio de nosotros los hispanos porque hay muchas personas de otras nacionalidades y de otras partes del diríamos yo del planeta tierra que vienen a este país en busca de mejor vida a progresar exactamente y que también le puede ser le va a beneficiar a las personas de vamos a poner de Italia Alemania China Japón Canadá cualquier otro país cualquier otro país que viene a a trabajar y están en el estatus de ilegalidad como se le dice indocumentado indocumentado esto lo va a beneficiar a todos así que si usted va mañana yo voy a hacer mi dirigencia voy a hacer mi voto voy a votar y es en la pregunta número 4 responsablemente lo digo aquí para que esta ley pase y le sea de beneficio a muchísima gente que le va a beneficiar esto valga la redundancia así lo voy a hacer yo responsablemente el señor y que bueno que en este país se toma en cuenta la opinión del ciudadano porque esta es una ley que en cuanto a la pregunta 4 que entraría en vigor a partir del primero de julio sin embargo si muchos votan que no esta ley no podrá ser llevada a cabo o sea que eso es importante que usted tome participación vaya y vote vaya y vote vamos entonces con lo que sobró del día presentado por pícalo empanadas y sándwiches está localizado en el 241 Broadway en Lawrence con el teléfono 978-655-1966 para hacer tu orden en este momento que la lleven a casita a tu centro de trabajo puedes pasar por la tienda a recogerla pícalo está abierto lunes a viernes 6 de la mañana 10 de la noche los sábados de 7 de la mañana 10 de la noche y el domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche casi casi estamos listos para estrenar localidad número 2 en el sur de Lawrence haga su diligencia y llame a pícalo para que coma bueno lo que sobró del día aguardar mis amores a que ustedes no sabían que el sensor dactilar del iPhone puede diferenciar entre la huella de una persona viva y una persona muerta cualquier otro teléfono el sensor no puede detectar si está viva o muerta y durmiendo hay que caer uno en gancho le ponen el dedito abierto ese teléfono deberían de ponerle un vaina anti borracho a eso bloqueo para los borrachos porque hay que joden a uno bueno lo que sobró del día yo quiero de verdad agradecer a todos aquellos que tomaron de su tiempo hoy es tu cumpleo una vida del año es así muchísimas gracias a todos los que tomaron de su tiempo para felicitarme agradezco a todos muchísimas gracias ¿hoy se bebe o no? sí agua vacinando la mañana lo que sobró del día una preguntita varón yo me monté ahora en el carro y oí que estaba diciendo que dijeran la pregunta 4 sí esa es la que le da la licencia de conducir a la persona indocumentada muchísimas gracias a ti cariño igual para ti por prestar atención mira lo que sobró que tú dijiste que tú vas ella dijo que tú dijiste que dijeran sí a la pregunta bueno yo exhorto exactamente tú igual que yo yo quiero que esa ley pase y que tú dijiste que tú vas a votar gracias a William yo voy a votar porque la pregunta 4 pase bueno yo exhorto a la gente que si entiende que es necesario yo voy a votar que sí en esa vaina mira hoy Rafi Pina presenta su argumento ante un juez el empresario Rafi Pina tendrá hoy una vista oral argumentativa ante las autoridades como parte del proceso apelativo judicial con el que busca obtener su libertad sin que suene como medio necio yo o 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 papi usted hizo su crimen que ese tranquilo cumpla su tiempo yo te iba a preguntar que tú crees que pase ahí bueno nada lo mismo se va a quedar ahí tranquilo porque acuérdate que a personas como él lo usan como ejemplo para que otra gente no vuelve a la disparatada que hizo él pero ya es más crimen no claro no 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 yo lo entiendo yo lo entiendo porque esto que se hizo con las armas de fuego esto es algo muy delicado de lo que hoy en día estamos viendo todo lo que sucede y él era uno de los propulsores de estas armas ilegales así que claro por eso quería cuando dije crimen era para que usted aclarara a qué era que se debía para que la gente pueda entender solamente se le llama crimen a aquellos que usted mata pero no crimen es todo aquel delito que usted que usted comete sea lo que sea es un crimen todo delito vamos entonces a culminar ante la ley exactamente exacto concluyamos con decirle lo siguiente usted cuál es el mayor error que cometen las personas a Huilda Reyes que están endeudadas que usted no me adivine congepretado que lo hacemos todo eso es un tremendo error esa no es la solución irse a la bancarrota ma González no lo intente tampoco es otro problema tampoco esa es la solución ¿te sabe cuál es la solución? llamar a Clean Credit ahora al 1-800-666-6780 y oriéntese no siga endeudado arregle su crédito suba su puntaje y empiece a disfrutar de una vida sin deudas llamando a Clean Credit al 1-800-666-6780 1-800-666-6780 de Clean Credit no vamos Huilda Reyes no vamos no vamos no vamos feliz resto del día nos juntamos mañana a las 6 en punto adiós así es ma González ma González no ahora vamos a gozar y a disfrutar este día así que bueno nada hasta mañana y ahora lo que resta dale play con Yolandita Monge varón de show hasta las 12 del mediodía mis compañeras mua 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 lo voy a dejar con música nueva acesando música nueva código 129 contraseña power autorizado lo nuevo de Thalía lleva por nombre Psycho BSH o no la otra palabra no lo puede decir en el aire de a mucho de a poco pero nunca me equivoco no pierdo el sentido no no de vida divino tome un poco de vino y luego una mala decisión tenía curiosidad de cómo saber tus labios tu saliva y tu sudor pero acabar así contigo en esta posición te juro que no era mi intención ups te lo advertí soy un poco imprevisible medio Psycho Psycho B ups ¿qué pasa aquí? ¿cómo me controlas cuando tú me tienes así? lo 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 ups te lo advertí soy un poco imprevisible medio Psycho chif sa psycho mujer ups pobre de ti ¿cómo me controlas cuando tú me tienes así? lo 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 que me hiciste me dañaste la mente quise evitarlo pero me fui de frente ahora la cosa se nos puso caliente probaste mi veneno te volviste creyente tú que te piensas que me montas a pelo pero esta yegua que te tira en el suelo bien que creíste que caí yo primero ya que sé que no es cierto baby te sigo el juego tenía curiosidad de cómo saber tus labios, tu saliva y tu sudor pero acabar así contigo en esta posición te juro que no era mi intención ups que lo advertí soy un poco imprevisible